Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente, necesito que alguien me mantenga, necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar, no, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto. Buenas, necesito a alguien que me mantenga, alguien del taco gordo, que tire de cartera, yo siento que no nací para trabajar, que no sirvo, que yo nací para estar sentada en el sofá, en las nagüillas calenticas viendo la novela, no me gusta doblar el lomo, y encima me han sacado artrosis en el pepito, ayudarme por favor, esto es muy difícil para mí. Cada vez que me llaman para trabajar me pongo mala, me da fiebre, me pongo calentona, no puedo, no sé por qué, pero soy alérgica, me salen ronchas, urticaria, no quiero, por favor. No estoy acostumbrada a levantarme temprano y madrugar, a mí me gusta mucho la cama, hay tumbarme haciendo la hito y coger la almohada, ay qué buena está, a las ocho.